Soy de Tuxla, Coyatoc, soy de aquí, soy de allá, Coyatoc Soy de Tuxla, Coyatoc, soy de aquí, soy de allá, Coyatoc Vengo hoy a donde nací a cantar y a decir lo que fui Lo que soy, yo por ti, Coyatoc Te quiero por ser bonita, te quiero por tu canción Te quiero porque eres mía, Tuxla Gutiérrez de mi corazón Soy de Tuxla, Coyatoc, soy de aquí, soy de allá, Coyatoc Soy de Tuxla, Coyatoc, soy de aquí, soy de allá, Coyatoc Cuida aquí, cuida allá Todo el valle va a comenzar, aquí del cañón, aquí del cañón La voz del poeta se vuelve mayor Yo te quiero, Coyatoc, tierra linda, ¿cómo estás? En tus manos, en tus manos, en tus manos, en tus manos, viviré Pueblo mío, muy feliz Soy de Tuxla, Coyatoc, soy de aquí, soy de allá, Coyatoc Coyatoc, soy de aquí, soy de allá, Coyatoc Coyatoc En tus calles, la gente buena, con tu marimba de alegría Baila el amor, todos los días, en tus parques, de algarabías Una vez, te perdí, hoy también, te gané De dónde vengo, a dónde voy, conmigo siempre te llevaré Dile a mi gente, cuando ya no esté Que yo te quise y que te extrañe Lo que más quiero es volver a ver La luz del sable, todo amanecer Dile a mi gente, cuando ya no esté Que yo te quise y que te extrañe Lo que más quiero es volver a ver La luz del sable, todo amanecer Soy de Tuxla, Coyatoc, soy de Tuxla, Coyatoc Tus los pierdes en mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video